Lo que pasa en la Iglesia Católica en el Quindío está aquí, en el Informativo Diocesano del Centro de Comunicaciones. Un saludo cordial desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. A continuación les presentamos un resumen con los acontecimientos más importantes de la semana y lo que será noticia. Lunes 4 de octubre. Las distintas parroquias de la Diócesis de Armenia ya iniciaron las actividades del Mes de las Misiones bajo el lema Yo Evangelizo a mi Familia. Recordemos que además de formar y educar a sus hijos, la familia cristiana al igual que la Iglesia debe evangelizar para que crezca la comunidad de los seguidores de Jesús. La familia por su condición sacramental está llamada a la evangelización, es decir, a predicar y dar testimonio del mensaje que nos dejó Jesús resucitado. Jueves 7 de octubre se realizó la Eucaristía con los colaboradores del Centro de Servicio Diocesano, presidida por el presbítero Miguel Antonio Díaz Camacho, vicario de Pastoral, quien hizo entrega del tríptico de la familia y el material de la misión para que los trabajadores compartan el mensaje de la Buena Nueva con sus familias. Gracias al convenio establecido entre la Diócesis de Armenia y la Universidad Católica del Norte, se inauguró el Centro de Servicios Educativos de la Universidad Católica del Norte, el cual atenderá las áreas de tecnologías, carreras profesionales y maestrías en el eje cafetero. En el acto estuvieron presentes Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de la Diócesis de Armenia, presbítero Diego Luis Rendón Urrea, rector de la Católica del Norte, presbítero Jaime Álvarez Gómez, vicario general de la Diócesis de Armenia, presbítero Julio César Caro, director de Pastoral y Bienestar de la Católica del Norte, Claudia Marcela Jaramillo, directora de Calidad de Educación Departamental y Julieta Gómez de Cortés, secretaria de Educación del Municipio de Armenia. Sábado 9 de octubre, la Parroquia Nuestra Señora de la Paz inició los trabajos de restauración del cielo raso, hecho que ha sido posible gracias a la generosidad de algunos fieles. Domingo 10 de octubre, el Obispo Diosesano impartió el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario del municipio Circasia. Este domingo se dio la apertura de los trabajos del próximo Sínodo de los Obispos, que culminará con la Asamblea General del Sínodo en octubre de 2023, con el título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Lo que viene para nuestra diócesis. Lunes 11 de octubre, conferencia sobre sinodalidad de la Iglesia a cargo de Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, Obispo de la Diócesis de Armenia, a las 7 y 50 de la noche a través de las redes sociales de la Conferencia Episcopal Colombiana. Como discípulos misioneros, reunidos sinodalmente en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, haremos memoria de lo acontecido en la Quinta Conferencia General de Aparecida, en donde reflexionaremos sobre los principales desafíos que enfrenta nuestra región. La diócesis de Armenia se une a este tiempo de gracia en la preparación de esta inédita asamblea eclesial, por lo cual desde el Centro de Comunicaciones se elabora un subsidio semanal sobre los avances de este acontecimiento. Tú también puedes ser partícipe con tu aporte, acercándote a la parroquia y participando de las distintas actividades que se realizarán en torno a este evento. Todos los martes se transmite en directo el programa de las familias católicas No Está Solo Tu Iglesia Te Cuida por Cristovisión y las redes sociales de la diócesis de Armenia. En esta cuarta temporada tenemos nuevas secciones llenas de amor, como ¿Qué piensan los niños? Lanzar las redes, ¿Sabías qué? Recetas espirituales, entrevistas, testimonios y mucho más. Todos los martes a las 8 de la noche No Está Solo Tu Iglesia Te Cuida. Ya está disponible la edición de octubre del periódico El Derrotero, vocero informativo de la Iglesia en el Quindío. En esta oportunidad, destacando la importancia del mes misionero y las actividades que se realizarán desde la diócesis de Armenia para llevar el mensaje del Evangelio a todos los hombres. Puedes solicitarlo a través del WhatsApp 310-224-4161. Recuerda que todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Telecafé, nuestro obispo Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez realiza la Santa Misa en la Capilla La Inmaculada del Centro de Servicios Diosesano. Mantente conectado con Dios a través de la programación de nuestro canal de YouTube. Allí encontrarás el Evangelio Diario, programas en vivo de la emisora La Voz de la Esperanza, Mi Diosesis es así, ¿Sabías qué? El Santo Rosario, La Coronilla, entre otros programas. También puedes descargar la aplicación de la emisora La Voz de la Esperanza o escucharla a través de www.lavosdelaesperanza.fm Les informamos con mucho gusto Susan Godoy y John Alexander Ramírez desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. El anterior informe fue una presentación del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia.